¿Qué es la carrera del arbitraje de Hernán? Que va a comenzar dentro de muy pocas horas. Muchas veces se dice que el resultado, lo que uno es, tiene mucho que ver con sus raíces. En este caso, General Pinto. ¿Qué recuerdos y referencia tenés de ese Maidana? Bueno, uno se acuerda de Hernán cuando era chico, lógicamente acá en el pueblo nos conocemos todos. Y bueno, uno tiene su recuerdo de que él andaba siempre arbitrando partidos de fútbol, de handball, de volei. A él siempre le interesó, le gustó siempre el arbitraje, los reglamentos. Uno recuerda por ahí haberlo visto en alguna oportunidad cuando era chico, cerca de los profesores. Y hacer de árbitros en los torneos del colegio, por ejemplo. Por ahí no se le dio tanto por jugar al fútbol, pero sí le gustaba mucho el tema reglamentario, el termo arbitraje. Y bueno, eso seguramente ha hecho que después con el tiempo él tomara esta decisión de volcarse al arbitraje. Obviamente no es casualidad el lugar donde estaba. No, no, por supuesto. Es una carrera, creo que más allá de lo deportivo también tiene que ver con... Te tiene que gustar. No es fácil ser árbitro. Uno lo ha vivido desde afuera, ¿no? Desde siempre. Y bueno, sí, aquellos comienzos, aquellos inicios de él dentro del arbitraje acá en General Pinto, bueno, seguramente después le ha servido para... o sea, se ha metido muy dentro de él para seguir la carrera de árbitro, ¿no? Cuando anunciábamos a través de Distrito Interior, hace horas nada más, de que iba a estar en la apertura del Mundial en el partido inaugural, decíamos que una de las particularidades que tiene es la humildad que conserva cada vez que viene a General Pinto, permitiéndose charlas, bueno, obviamente el contacto con la gente, es realmente uno más. Sí, en ese sentido no tiene problema él, uno viéndolo ya fuera del arbitraje y conociéndolo, uno conoce esa parte de él donde por ahí ha ido a dar charlas a las escuelas, donde por ahí ha colaborado con alguna cosa con los chicos, haciendo algún tipo de sorteos, visita a sus amigos, incluso por ahí cuando viene algún domingo hasta dirige los partidos, y los dirige en serio, porque uno dice, bueno, está entre amigos, y no, no, los dirige en serio, con tarjeta, con amonetaciones, lo dirige como si fuese un partido más de lo habitual. Bueno, ha habido obviamente charlas, habrás tenido post-mundial, esta es la tercera oportunidad que tiene en su carrera internacional, ¿qué cuenta, qué ha experimentado, qué lo impacta y seduce de esta oportunidad que no todo el mundo tiene? Seguro, uno le pregunta muchas veces, lo que uno trata de preguntarle es por jugadores, que uno los ve a través de la televisión, de ver los partidos, y bueno, él tiene la posibilidad de estar ahí pegado a la raza de cal, como se dice habitualmente, aunque ya no se usa más la cal para esto, pero bueno, uno se queda con aquellos tiempos, y sí, uno le pregunta a él por jugadores que él lo ha visto ya un par de veces, ¿no? Y qué sé yo, uno cae siempre en Robben, en Ronaldo, en Messi, bueno, no sé, en Piqué, ponele, o algún jugador alemán, los arqueros, y bueno, sí, te cuenta su experiencia, lo que le ha parecido a cada jugador, y uno le pone, yo a veces le he preguntado si él disfruta del juego, porque desde la posición que él está arbitrando, donde tiene que estar muy atento, ahora más con el invento este del VAR, ahora que se va a implementar por primera vez en la Copa del Mundo, uno le pregunta si él disfrutaba del juego, y sí, él, bueno, te dice que sí, que realmente él lo disfruta, más allá de estar concentrado y metido dentro de lo que es el propio juego, ¿no? De las cosas que te ha contado, con respecto a esta indagatoria que has hecho, ¿hay alguna respuesta que haya pegado más que otra? No, por ahí, no sé, sorpresas en algún jugador, en el que por ahí uno no lo tiene muy en cuenta, y bueno, y él viviéndolo de cerca, como te decía recién, por ahí, bueno, te cuenta algo de lo que es el juego, ¿no? De lo que es, más allá de lo sorprendido que por ahí se puede encontrar con algún jugador, ¿no? En especial. ¿Ha dado referencias, por ejemplo, de Messi, que es hoy la figura por sobre cualquier figura deportiva? No, seguramente, creo que, ¿viste? Creo que nos damos cuenta todos, eso ya es novedad, en cuanto a hacer una consulta sobre Messi, ya directamente, porque vemos todo lo que es Messi, ¿no? Todos nos damos cuenta de que, pero por ahí, como te decía recién, por ahí hay alguno que uno no lo tiene en cuenta, algún jugador, y él desde adentro te hace notar, bueno, ahora yo no recuerdo bien, pero no recuerdo bien el nombre, ¿no? Pero él, yo me acuerdo que hace un tiempo le preguntaba por alguno, bueno, y lo había sorprendido un jugador holandés, por ejemplo, no era Robben, era otro, que no recuerdo quién. Claro, pero uno por ahí, viéndolo por televisión, viéndolo desde afuera, por ahí no le llama tanto la atención, pero viviéndolo desde tan cerca, dentro del campo de juego, ahí te sorprende y te llama mucho más la atención. En general, Pinto, uno lo percibe, pero nada mejor que lo diga alguien que convive con el deporte, como sos vos. ¿Cómo impacta la historia de Maidana, que es punta de lanza para demostrar que hay sueños que se pueden alcanzar? Sí, seguramente que esto es así, porque fíjate que quizás dentro de algún tiempo algún chico, hoy un pibe, se encuentra con que Hernán está allá arriba, que ha llegado, que ha participado en distintas competencias a través del arbitraje, que ha viajado muchísimo, y seguramente eso a un chico que le gusta, y que le gusta, ya te digo, le tiene que gustar mucho el arbitraje también, que no es nada sencillo, es algo especial dentro del fútbol, ser árbitro. Y seguramente que sí, quizás ojalá dentro de un par de años tengamos otro representante, quien te dice, dentro del arbitraje. Lo último, es una cuestión, un pedido de percepción especial, de respuesta especial. ¿De qué manera impacta en Carlos Luna, alguien tan ligado al deporte, tan conocedor, tan estadística y amigo de Maidana, esta tercera oportunidad que tiene, nada menos que en la apertura del Mundial de Rusia? Sí, bueno, qué sé yo, uno que sigue las estadísticas, que tiene todo, vos fijate que Hernán, con el partido que, o sea, con esta Copa del Mundo, ya lo viene siendo, pero ya con esta otra participación en Rusia, Hernán es el árbitro récord del fútbol argentino. Si tomamos en cuenta tres participaciones en Copa del Mundo, tomamos en cuenta Copa de Confederaciones, Mundiales Sub-17, Sub-20, Copa Libertadores, Sudamericana, y por ahí alguna otra Copa Internacional, creo que va a ser difícil igualar el récord de Hernán. Hoy por hoy es el árbitro récord del fútbol argentino. Hoy va, ya dentro de pocas horas, va a dirigir su noveno partido en un Mundial. Vos fijate que él empieza yendo a Sudáfrica con Valdasi, después va a Brasil con Pitana, y Juan Pablo Velati, que es el otro asistente, y a este Mundial, en Rusia, va la misma terna, más bigliano, que va a ser el otro argentino que va a estar, pero con el tema del VAR. Y vos fijate que ya dirigió cuatro partidos con Valdasi, cuatro con Pitana en el Mundial pasado, y bueno, y ahora ya va por su noveno partido dentro de una Copa del Mundo, y de esta manera, bueno, se transforma en el árbitro récord del fútbol argentino, sin ninguna duda. Bueno, surgió de una ciudad-pueblo como es General Pinto, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, y la gente yo creo que lo toma como algo muy especial, algo de aquellos que nos gusta el deporte, no solamente el fútbol, yo creo que, y más allá de esto del fútbol también, de la gente, yo creo que el pueblo, el pueblo de General Pinto, creo que siente un orgullo porque tiene un representante a nivel mundial, y en un lugar donde no es fácil llegar. Fijate que son, creo que, algo más de 30 ternas, y entre ellas está Hernán, y va a competir en su tercer mundial consecutivo, como te decía recién. Entonces, digo, es para el pueblo, más allá de los futbolísticos, más allá de todo, es alguien que nos está representando de alguna manera, más allá de representar al fútbol argentino, representar al país, está representando también nuestra ciudad, y yo sé que eso él lo siente mucho.